Todos los martes y jueves busca la prensa Chiriquí, las noticias más relevantes de la región con la objetividad y el respaldo periodístico de la prensa. La Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí no esconde su preocupación por la situación del sector arrocero en el país. Precios de venta por debajo del costo de producción y lluvias en exceso están haciendo el negocio poco rentable y llevando a que los agricultores opten por dedicarse a otros cultivos en detrimento de la producción de un grano básico en la alimentación del panameño. Ha sido un año muy duro para el sector arrocero, duro y un trago amargo para muchos productores, para la mayoría de los productores porque el precio del arroz al productor ha sido muy barato, no ha sido acorde a los costos de producción. Tenemos unos costos de producción de 2.000 dólares y estás vendiendo el producto en 17, 18 dólares por quintal. Eso te marca pérdida. Esto aunado a todas las inclemencias del tiempo que ha pasado, que hemos tenido problemas con la lluvia, para las cosechas, para las aplicaciones de la fumigación, los fertilizantes y todo esto, es algo ilógico que con un costo de producción tan alto, que debería estar el precio en 23 dólares al quintal en campo, está en 17, 18 dólares. El productor en este momento ha perdido dinero y por eso tú escuchas los comentarios de los productores buscando otros rubros. Aquí ya tenemos en el área de Barú, una migración de arroceros que ahora son palmeros. Se han ido una de las mejores tierras para la palma aceitera. Y así como esos productores están pensando, un buen porcentaje, porque el sector arrocero está pasando ahorita una crisis bien preocupante. La situación se puede resumir en menos hectáreas sembradas durante 2011 y por ende en menos grano para llevar a la mesa, algo que, dicen los productores, a mediano o largo plazo puede representar un problema para el país, a pesar de que existen las condiciones para que Panamá sea autosuficiente. Nosotros, como productores de arroz, que es lo que representamos, si vemos una disminución, fíjate que este año teníamos una meta de 68 mil hectáreas. A la fecha, según el informe, van 57. ¿Sembradas? Sembradas. 57 mil hectáreas sembradas. Tenemos 10 mil hectáreas menos de arroz. ¿Este año versus 2010? Así mismo eso. En producción de arroz podríamos estar hablando casi un millón de quintales de arroz menos. ¿Cuáles son las razones de la crisis? El gremio no duda en atribuir la situación a la ausencia de una política para el sector arrocero. No obstante, Santiago Esquivel, presidente de la Apache, remarca que el productor siempre está en desventaja y que al final el precio que se paga es puesto por los comerciantes. Las razones de la crisis, primero que todo, no tenemos una política de Estado para ningún sector, principalmente el sector arrocero. O sea, aquí no tenemos una política que te indique a corto, mediano y largo plazo que tú puedes proyectar. Tú no puedes hacer una proyección apagando fuego porque se presentan los problemas y corren a buscar las soluciones en el momento. Panamá tiene que ser autosuficiente. ¿Y si se puede hacer autosuficiente? Nosotros no le pedimos al gobierno que nos regalen nada. Ni que nos dé subsidio, sino que nos dejen trabajar como Dios manda. ¿Eso qué significa? Aquí vivimos, dice, una libre oferta y demanda, pero una libre oferta y demanda con techo. Los insumos me suben, pero yo no puedo subir el producto que yo produzco. Aquí el comerciante, si vende esa calculadora en 5 dólares y el proveedor le dice, hey, costó 10, él la vende en 15. Él no pierde, ¿verdad? A nosotros no, nosotros no nos dejan vender el producto al precio que debe ser. Porque nosotros le vendemos al molino, el molino tiene un pecho que le vende al supermercado, porque no le dejan aumentar, porque hay que venderle barato al pueblo. Nosotros como productores no podemos seguir subsidiando al pueblo panameño. Porque esa política de canasta básica, barata, que se olviden de eso. Eso no existe. Eso no existe porque comida barata no existe. Y hoy en día, como están los insumos, como está el petróleo, eso es imposible. Entonces, nosotros no podemos en estas condiciones seguir trabajando. Todos tenemos que ganar. El productor tiene que ganar, el molino tiene que ganar, el supermercado tiene que ganar y el consumidor tiene que recibir su producto. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta cadena de tres hay uno que se está quedando con todo. Porque a los otros le suben allá, pero a nosotros nos revientan acá. Entonces, nosotros somos la cuerda, la parte más débil. ¿Y ustedes ya le plantearon todo esto al ministro de Desarrollo Garofuario? Sí, ya todo esto se ha conversado con él. ¿Y qué respuesta le dio? Bueno, que hay que bajar los costos, que hay que bajar los costos. Pero nosotros, ¿cómo vamos a bajar los costos? Primero que todo, aquí no hay una regulación de precios en los insumos. Porque fíjate, los insumos, ahora cuando empezó la zafra, en abril por ahí, enero, abril por ahí, los fertilizantes estaban como en 24 dólares. Hoy en día, ahorita, están en 42 dólares el quintal. Puedo subirle el precio al fertilizante, dependiendo de cómo está el precio internacional, y hago mi promedio, mis estadísticas y le pongo tanto. Y me voy a ganar cualquier cantidad de dinero. Pero entonces, en perjuicio del productor. Yo no digo que no gane dinero, pero que nos dejen trabajar. Porque es una cuestión compartida. Si esto sigue así, el sector agropecuario va a estar bien, una crisis bien grande. Tal vez no ahorita. Porque tal vez salgamos un poco del sector arrocero y quedan. Pero va a quedar, ¿con qué costo? ¿Qué va a pasar? No se sabe. La APACH cuestionó el manejo político que los gobiernos dan al tema del arroz. Alega que se les exige dar arroz barato al pueblo para mantenerlo contento. Cuando la realidad es que la canasta básica no puede ser barata, ya que los insumos necesarios para producir los alimentos aumentan constantemente. El arroz lo cogen como bandera política. Y sé, como nos decía el presidente de la asociación de Estados Unidos, dice, la peor plaga del arrocero es la política. Aquí no hay ácaro, aquí no hay risostones, no hay piriculares, sino es la política la peor plaga. Y es cierto. Porque lo cogen de política para mantener una población contenta sin medir las consecuencias que hay atrás. El molino compra a 17 dólares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene que vender a 42 dólares, 43 dólares, el quintal de arroz a los supermercados. Entonces, el costo de producción del productor es una cosa, el costo de molinería es otro. Entonces, el molino, él va a promediar su costo. A ese costo de 42, 43 dólares, el molino sale tabla. El supermercado lo vende en 60 centavos la libra. ¿Quién se lleva toda la plata? Entonces, él no puede vender más de 43 dólares el quintal. El molino al supermercados. Porque el supermercados te dice, te compro X cantidad de arroz, pero a 42 dólares puesto en Panamá y a 90 días. El molino, sacas uno y nada más te puedo pagar 17 dólares, 18 dólares como máximo. Nosotros como productores que tienen una cosecha, que es una papa caliente porque no tenemos la capacidad de secar y procesar todo eso, hay que vender, perdiendo plata. Todos los martes y jueves busca La Prensa Chiriquí, las noticias más relevantes de la región, con la objetividad y el respaldo periodístico de La Prensa. ¡Gracias!